bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack vamos a ver algunas cosas que los principiantes no sabemos vale y aclarando dudas lo primero la guardería pokémon que decir que tienen que ser pokemon iguales veis como veis no me deja seleccionar ya hembra aunque tengo vale tienen que ser pokemon iguales y lo que va a hacer es leer resetear no es el value del pokemon vale lo que es la naturaleza nos va a servir para coger dos pokemon del mismo tipo vale y irles cambiando a naturaleza y si están en buen nivel lo que sí vamos a poder tener a lo mejor ataques que aprenden a mayor nivel los van a los van a aprender antes pero como veis no podemos usarlo para poner dos pokemon y como se hacía en las ediciones pokemon obtener movimientos huevos esto es una duda que mucha gente no lo sabe se cree que funciona como guardería y no es así lo único que nos permite esta guardería pokemon entre comillas es lo que os digo resetear el value de un pokemon vale y cambiar la naturaleza el reset vale en un vídeo comenté que podíamos obtener estos pokemon sinis vale en el vídeo pokemon sinis comenté que podíamos obtener estos pokemon sinis que en una forma pues no me equivoqué no leí aquí vale y lo único que hace resetear la naturaleza ya que hoy me ha salido perdón lo único que hace como digo es resetear la naturaleza del pokemon ya que los pokemon sinis son difíciles de conseguir nosotros por ejemplo le daríamos a pillo usaríamos los pokemon que nos dan aquí y nos permitiría cambiar la naturaleza del pokemon sin tener que capturar otros sin tener que volver a entrenarlo para esto sirve vale para resetear la naturaleza de los pokemon que sale aquí se nos irá refrescando automáticamente como pone aquí todos 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 los días automáticamente a las 12 horas del servidor vale y esto sólo sirve para como digo resetear lo que es la naturaleza de los pokemon que aquí nos están apareciendo es para lo único que que sirve vale siguiente cosa el cambio de los pokemon vale hay por ahí vídeos en internet vale que la gente cambia es un té y cambia su artículo y les sale luz ya les salen youtube les sale un mill vale esto es muy difícil lo lo único cierto del cambio de pokemon que tú seleccionas 4 y te va a dar uno nuevo al azar de los que se pueden capturar en este juego lo único cierto de aquí del value exchange vale que si tú por ejemplo pones 4 pokemon de rango a tú pones por ejemplo esos 2 y vamos a ver si tengo algo algunos más que no me interesen vamos a ver si tú pones 4 pokemon de rango a estos 4 vale lo único cierto que lo vayas a ver aquí es que te va a dar otro pokemon de rango a como estáis viendo vale con la naturaleza modesta vale le vamos a dar a capturar y aquí lo vais a ver es lo único cierto vale un rayhorn de rango a esto es lo único cierto que te va si tú usas cuatro pokemon de rango a te van a dar un pokemon de rango a si tú utilizas cuatro pokemon de rango b lo más seguro que te lo cambia por un pokemon de rango b si tú utilizas cuatro pokemon de rango c lo más seguro es que te de cuatro pokemon de rango c y si tú cambias cuatro pokemon de rango de lo más seguro es que te den un pokemon de ese rango al igual que si cambia cuatro pokemon de rango s te van a dar cuatro pokemon de rango ese es lo único cierto lo único lo único seguro de este pokemon en changue los demás son especulaciones es suerte de los jugadores vale que haya imágenes vale que haga vídeo pero son especulaciones vale no vayáis a cambiar vuestro ente y no vayáis a cambiar vuestro suicún ni ningún pokemon así por el estilo sin estar totalmente seguro de que no lo queréis porque lo podéis perder y a lo mejor no tenéis el pokemon que queréis vamos a observar el pokemon que hemos obtenido vale rayhorn para ello le damos a abrir la naturaleza modesta nos está dando especial ataque y no está bajando el ataque esta naturaleza no nos interesa ya que rayhorn utiliza bastante los ataques físicos con lo cual o lo usamos para sacrificarlo o bien esperamos a que podamos cambiarle la naturaleza que como os digo es para lo que sirve este reset vale para cambiar la naturaleza de nuestro pokemon y no tener que capturar y entrenar otro de nuevo otra cosa para los principiantes vale la capacidad de la pc se aumenta con gemas de acuerdo y cuando llegues a la capacidad máxima cosa que se descubre cuando la llene de acuerdo los pokemon que capture no los vais a perder se van a ir vale al mail los vayas a tener aquí yo ahora mismo no porque me sobra capacidad pero se van a ir a vuestro mail y aquí los vais a poder recoger en cuanto tengáis hueco disponible en vuestra pc así que si queréis seguir capturando capturar esos pokemon no los vaya a perder se os van a venir al mail y se van a guardar aquí hasta que tengáis capacidad suficiente para poder reclamarlo y obtenerlo la otra cosa que mucha gente no sabe son estos vale los premios de las cápsulas si sois vi vais a tener una zona más que os aparecerá como cápsula vi pero os digo yo he hecho varios intentos de build 10 con dinero y build 10 con gema y nunca me ha salido la piedra que trueno que os dicen aquí que os suele o puede salir vale por hacer las 10 compras y nunca me ha salido el hengar por hacer las 10 compras jamás lo que os puede salir recomendado son lo que está justo debajo que estáis viendo aquí el movimiento pueden salir los pokemon que estáis viendo aquí los premios que puede que estáis viendo aquí os saldrán al azar estos premios que se están moviendo eso sí es seguro lo que lo que nunca os va a salir es como dice aquí lo del hengar y lo de la piedra trueno yo lo he hecho bastantes veces y nunca nunca me ha salido y ya que estamos hablando de la cápsula avanzada con gema yo el consejo que doy es no gastar las gemas en las cápsulas avanzadas a ver no malinterpretarme todo el mundo puede gastar las gemas en lo que queráis pero para mí es más útil y es un consejo que os doy que cambieis las gemas para mejorar o cambiar el value de vuestros pokemon para es decir para resetear estas estadísticas vale ir mejorando a los pokemon por ejemplo yo bloqueo 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 como veis me está pidiendo 200 gemas para hacer un rese aparte del dinero y aparte de la pírdora si no bloqueo no me pide gemas pero si tenemos buena capacidad y buena y buena por ejemplo la defensa y la defensa especial que yo tengo en este raichu es buena la velocidad no es mala a lo mejor no me interesa perderla y un consejo que os doy es usar las gemas primeros en esto antes que en el intercambio de las cápsulas vale ya os digo no me malinterpretéis todo el mundo puede cambiar las gemas por lo que le apetezca pero recomiendo que lo más útil es esto para mejorar el value de vuestros pokemon para que sean más fuertes y para que sean más competitivos y ya lo último que lo he dicho en otro vídeo pero ya que estamos lo voy a recordar y nos vamos a pocket center y con la nueva actualización tenemos la rain cápsulas verdad que como sabéis son para las habilidades de los pokemon pues el consejo que os doy es el consejo que os doy es las que tengáis repetidas por ejemplo esta le dais a dos vale las vas intercambiando vais buscando las repetidas que os salgan aquí hay dos más y las vais cambiando vale os vais quedando con una de momento vais dejando siempre una y vais obteniendo micropiezas para utilizar utilizarlas y obtener otras habilidades pasivas para en cuanto antes irle poniendo habilidades pasivas a los pokemon de vuestro equipo de acuerdo si queréis que aprendan dos pokemon la misma habilidad pasiva pues obviamente guardaros esas piezas pero yo en principio recomiendo tener una que no pasa nada por que tener una para ir obteniendo microcápsulas que podremos ir cambiando por otras piezas o otras habilidades secundarias que queramos ir activando o creando vale como veis aquí tengo ya 18 habéis visto que tenías pocas dos y más o menos lo inicial de cómo va lo del cambio de las cápsulas por microcápsulas las verdes nos dan una las azules nos darían dos las líneas nos van a dar cuatro y las doradas nos van a dar ocho vale eso es por lo menos más o menos esto es ahora así vale son las microcápsulas que nos van a ir dando y cuando tengáis por ejemplo mi ratio ya puede aprender la habilidad pasiva estática que sirve para causar parálisis vale con el simple toque de otro pokemon un ataque que sea físico bien pues estas son las cosas que quería deciros a los novatos nos vemos en el próximo vídeo de hey monster monster pack